esto tiene una velocidad enorme hey amiguito tu vas a ser con 15 y mas mejor que tu te trae uno te trae dos poncho muchacho y con quien es que tu estas jugando pelota oh amiguito con mi amiguito imaginario ay que lio esta como loco esta loco si dejame seguir mi super velocidad amiguito te compro la bicicleta por 50 hey amiguito te cambio mi bota por 50 pesos ay ñe ñe esos 50 son mio ahi esta tu lo queria cambiar para una pregunta amiguito para que tu quieres esos 50 pesos oh esos 50 son mio para que es un concho cuando me vaya para mi casa ajá amiguito que tu quieres un concho si y yo no encuentro por ningun lado pues esta bien amiguito esperame y que fue tiene amigo los pantalones yo pe pero iba corriendo como un loco parece loco si amiguito yo te quiero concho elias de tu lilo viste mi guile en un motorcraw ahhh y mi amiguito tu lilo se va corriendo amiguito hoy voy a tener sedaco y vamos a negociar ay no a mi me da miedo lo muestro cron eso no es nada amiguito yo tengo proteccion esta bien dale pero el paso pero que rapido amiguito ven cara a mi chetoya que esta aqui atrevo ven este que como loco pero amiguito este no te sabe matar esto es tu este과�opio estoy capaz de llegar y ay 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 vay y ay 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 Es una pelota que me jodan Yo soy un buen monstruo ¡Ay! ¡Ajá condenado! ¿Y con qué permiso usted cogía y motocross? ¡Ay Dios! ¡Ay me dios permiso! ¿Quién fue ese? ¡Uff! Pero aquí no hay nadie ¡Ajá condenado! ¡Ajá condenado! ¡Usted mueve la casa!